Estamos con esta bola 8 final, un tiro prácticamente fácil o regalado para la mayoría de jugadores Pero si eres un jugador con poca experiencia en el billar, vamos a darte un consejo para que no falles este tiro El cual será no apuntar al centro de la tronera, sino un poco al comienzo Vamos a ver a qué me refiero Nuestra tronera puede fallar si apuntamos muy a la esquina Como en este ejemplo, observamos lo que pasa Por apuntar al centro, puede ser que nuestra bola 8 vaya a pegar muy a la esquina y no entre Pero pasa lo contrario, si apuntamos al comienzo de la tronera, la misma banda te puede ayudar a meter la bola 8 Como observamos, aunque golpee primero en la banda, la bola 8 se mete Así que nuestra puntería para meter esta clase de tiros va a ser apuntando al comienzo de la tronera No al centro, para que no nos pase lo que vimos al principio Apuntamos así Observamos como primero impactamos en la banda Pero aún así se mete porque estamos pegando en el borde de la tronera de la esquina Así mismo con este consejo, no vas a fallar ningún tiro como en esta situación Nos vemos en el billar